En el Golfo de Baja California fue rescatada una vaquita marina. En su cuenta de Twitter, el secretario de la Semarnat dijo que era un gran logro que llenaba de esperanza. Pero desafortunadamente, 24 horas después, Rafael Pacquiano informó que la hembra adulta murió por complicaciones. Esto en el santuario El Nido, al que la llevaron para ser tratada por veterinarios. Dijo que están a la espera de la necropsia y una recomendación técnica del Comité Internacional que dirige estos esfuerzos de salvación de la vaquita marina. aseguró que se tomaron precauciones extremas y que sigue comprometido para salvar a esta especie de la extinción. Tristísima noticia. A ver qué pasa.